¡Hola amigos! ¿Quieres vivir y dar una vuelta conmigo? ¡Vamos! Tricky Tracks ¡Estamos llegando a la estación! ¡Me voy a parar! ¡Guau! ¡Miren todas estas ranas! ¿En qué vagón van a caber? ¡Esperen! ¡A lo mejor deberíamos contarlas! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Esperen! ¡Es imposible! ¡Queridas ranas! ¡Por favor, quédense quietas! ¡Estoy intentando contarlas a todas! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro ranas! ¿En qué vagón pueden caber las cuatro ranas? ¡Mmm! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro asientos para cuatro ranas! ¡Tú, tú! ¡Todas las ranas! ¡Por favor, suban al vagón rojo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Lo ven! ¡Caben perfectamente! ¡Tú, tú! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Voy a parar! ¡Alto! ¡Uf! ¡Vaya! ¡Hay un agujero en la vía! ¡No podemos pasar! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¿Qué forma tiene el agujero? ¡Un rectángulo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya sé! Necesitamos un objeto en forma de rectángulo para tapar el agujero. Pero... ¿qué podemos usar? Aquí solo hay flores. ¡Oigan, pasajeros! ¿Tienen algún objeto en forma de rectángulo? ¿Un paraguas? ¿Un libro? ¿Una bola de estambre? ¡Ah! ¡El libro! El libro tiene la forma de un rectángulo. ¡Puede caber! ¡Zorro! ¿Puedes ayudarlos? ¡Muy bien! ¡Cabe perfectamente! ¡Sí! ¡Vamos a continuar! ¡Chu-chu! ¡Chu-chu! ¡Aguárrense fuerte! ¡Aguárrense fuerte! ¡Ya llegamos a la última parada! ¡Por favor, bájense todos del tren con cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todos mis amigos se han bajado del tren! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una cola grande y un cuerpo pequeño! ¿Es un gato? ¡No! ¡Claro que no! ¡Je-je-je! ¡Dientes grandes! ¡Creo que lo sé! ¡Ah! ¡Es una ardilla! ¡Buenos días, señor ardilla! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos mañana! ¡Tú-tú! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias!